Frente a este camino No hay más dudas Solo tomo tu mano Y empezamos a andar No puedo ver más allá Del día de hoy Pero si estás aquí No me puedo derrumbar Y ahora sé Que no Sé Nada Y ahora sé Que no Sé Nada Nada Con tu frente en la mía Todo vale la pena Tú dispersas La niebla Y todo el mal No puedo ver más allá Del día de hoy Pero si Pero si Tú estás No me voy a derrumbar No me voy a derrumbar Y ahora sé Que no Sé Nada Y ahora sé Que no Sé Nada 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 Nada